Uno de los eventos de promoción turística más importante que tiene el Cantón Puerto López y que ha incidido positivamente en el desarrollo socioeconómico y posicionamiento como destino turístico es el Festival de Observación de Balleras Coruadas. Sé parte de esta iniciativa y participa del concurso para seleccionar el nombre del festival con motivo de celebrarse la vigésima edición de su creación. El concurso está dirigido a propietarios de establecimientos de alojamientos, alimentos y bebidas, operadores de turismo, directores y profesores de establecimientos educativos, representantes de gremios y organizaciones del Cantón. La participación podrá ser de carácter individual o grupal. Cada participante o grupo de participantes podrán presentar un máximo de tres propuestas. El nombre o los nombres podrán ser entregados hasta el día miércoles 20 de septiembre del presente año en el área de atención al usuario ubicado en las instalaciones del GAT Puerto López o enviarlo a los correos electrónicos en un archivo de Word indicando una breve descripción del nombre propuesto, el nombre de la persona u organización con su respectivo número telefónico de contacto. En dos días se conocerán el nombre del ganador, el mismo que será publicado en las redes sociales y medios de comunicación local, cuyo premio será un tour de observación de ballenas para él o ella y un acompañante el día 24 de septiembre del presente año. La presentación del nombre llevará implícito el consentimiento del ganador y ceder en exclusiva al GAT Puerto López para su registro respectivo. Además, se realizará un reconocimiento mediante la entrega de una mención de honor y presentación pública del mismo en la ceremonia oficial a realizarse el mes de junio del 2018 con motivo de desarrollarse el XX Festival Internacional de Observación de Ballenas Gorobadas. Departamento de Patrimonio, Cultura y Deportes Dirección de Turismo y Desarrollo Social Miguel Prua Murillo, Alcalde Departamento de Patrimonio, Distrito y Desarrollo Social Estarrollo Social Visión Secundaria Gracias.